Hola, ¿qué tal? Continuando con la resolución del problemario de integrales, hoy vamos a resolver esta otra. Nada más que ahora sí ya le subimos una rayita al nivel de dificultad, no mucho, nada más una rayita. Pero bueno, entonces, tenemos esta función. Ahora, esta, bueno, con la derivada de x. Esto que tenemos aquí es una función independiente. Esto se resuelve con el método de cambio de variable. Es decir, tomo la función más fea y le llamo u. Y en este caso, esta parte es más fea que esta y entonces digo x cuadrada menos 17 es u. Y lo que voy a hacer es que ya no voy a integrar con respecto a x, voy a integrar con respecto a la derivada de u. Entonces necesito obtener la derivada de u. Si esto es u, entonces obtengo la derivada de u. Vamos a hacerla bonita. Ahí está. Y entonces, la derivada de x cuadrada es 2x. La derivada de 17 es 0. Entonces ya nada más queda que la derivada de u es 2x por la derivada de x. Y como yo no tengo nada que tenga que ver con la u y con la derivada de u aquí arriba, entonces lo que voy a hacer es despejar esta derivada de x y sustituirla acá. Entonces, este 2x que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Entonces, la derivada de u sobre 2x es igual a la derivada de x. Y bueno, entonces ahora lo que sigue es hacer la transformación. Entonces dijimos que todo lo que está en el paréntesis es u. Noten que no estoy tomando la potencia, nada más estoy tomando lo que está dentro del paréntesis. Entonces, esto queda de la siguiente manera. La integral de 4x y tenía u elevado a la 9. En vez de esto pongo u elevado a la 9. Y en vez de la derivada de x pongo esto, que es la derivada de u sobre 2x. Entonces, la derivada de u sobre 2x. Entonces, veo que esta x con esta x se puede cancelar. Y bueno, un extra es que 4 entre 2 toca a 2. Y entonces esto se transforma a la integral de 2 por u elevado a la 9 por la derivada de u. Este 2 lo voy a sacar de la integral. Y esto ya queda de la forma de la integral. Bueno, la integral que habíamos manejado en el formulario es la integral de x a la n por la derivada de x es igual a x a la n más 1 sobre n más 1 más la constante. Entonces, es exactamente lo mismo que voy a hacer, nada más que en vez de x ahora tengo una u. Entonces, saco la u e integro. Y entonces, saco la u de la integral y ya queda u elevado a la 9 por la derivada de u. Y entonces aquí n vale 9. n más 1, que es este el valor que necesito aquí, es igual a 10. Entonces queda 2 que multiplica a la u elevada a la 10 sobre 10. Más la constante de integración. Ahora, ya nada más lo que sigue es sustituir el valor de u. u es igual a x cuadrada a menos 17. Entonces queda... Ah, sí, cierto. Este 2 y este 10 se puede simplificar porque puedo escribirlo así. En vez de 10 escribo 5, 5 por 2. Entonces, cuando se anula, ya nada más me queda un quinto porque el 2 lo puedo escribir como 1 por 2. Y el 10 como 2 por 5 y entonces ya nada más me queda 1 sobre 5. Entonces va a quedar 1 sobre 5 y en vez de u voy a poner x cuadrada menos 17. x cuadrada menos 17 y todo esto elevado a la 10. Más la constante de integración y este es mi resultado final de la integral. Ese es con el método de cambio de variable. ¿Qué le llaman? ¿Cómo que también? Pues sí, cambio de variable. No, espérate. Técnica de sustitución. Perdón. También le llaman técnica de sustitución. Es que en el pueblo nada más le llaman cambio de variable. Perdón. Perdón. Gracias.